Pues, más bien, yo creo que lo importante, y yo lo he dicho muchas veces, es que jamás se aprende todo, ¿no? Entonces, yo sé que en el asunto del modelo me falta fortalecer muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me falta fortalecer, que debo de aceptar que no lo he podido hacer, que no lo he podido hacer, argumentos a los que tú quieras, pero que no lo he podido hacer es poder transitar al asunto del inglés, ¿no? Entonces, ese es mi reto ahorita, ¿no? O sea, el asunto del inglés, ¿no? En el asunto indígena, por ejemplo, muchas veces me cuestionan, bueno, ¿cómo eres coordinador de los grupos indígenas, de los grupos migrantes y no hablas una lengua, ¿no? Y tenían razón, sin embargo, bueno, de alguna manera, digo, no he superado, tampoco te voy a decir que ya soy hablante del náhuatl o del totonaco, ¿no? Sin embargo, sí he aprendido a entender las condiciones y las necesidades de esta población, ¿no? Pero en el inglés no lo he podido hacer. Entonces, creo que ahí está mi área de oportunidad en estos nuevos tiempos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.